¿Qué cosa le podría dar hoy día? ¿Qué cosa le podría dar hoy día? Pues bueno, es difícil, pero tú también somos vecinos, entonces no es tan grave y tan difícil como el vernos en algún punto, el coincidir y por supuesto siempre, ya sabes, la tecnología nos favorece. Sí. Eso ha sido, si quiero estudiar actuación, si quiero hacer otra cosa, esto está bien. ¿Cómo quieres pasar Promise Universe? O sea, ¿qué legado quisieras dejar? Bueno, simplemente que se acordaran de mí como alguien que trabajó mucho y que trabajó con ganas y con buen espíritu y con ganas de ayudar y de servir a la gente, ¿no? Y siempre como una mexicana que está orgullosa de ser mexicana y orgullosa de ser latina. Les mando muchísimas gracias a primera hora.